en este vídeo voy a cambiar el balero central de la flecha cardán, el balero que trae montado está en muy mal estado por lo que es necesario un cambio voy a comenzar por quitar los cuatro tornillos que sujetan la brida al diferencial retiro sólo tres tornillos y dejo uno por seguridad para que sostenga la flecha ahora las dos abrazaderas que sujetan la cruceta cada una está agarrada con dos tornillos y y es importante poner marcas que sirvan de referencia para cuando se armen nuevamente dejar alineado tal y como estaba originalmente ahora sí retiro el tornillo que dejé para sostener la flecha y ya se puede bajar ese extremo de adelante también ya se puede bajar la flecha se puede aplicar un poco de aflojatodo en la tuerca y se bloquea la flecha con un desarmador o una extensión para que no gire la tuerca la tuerca está muy apretada se necesita hacer palanca para aflojarla una vez que ya se aflojó la tuerca se termina de quitar con la matraca y aquí está la tuerca también voy a quitar este puente para hacer más espacio ahora el soporte del balero está agarrado con dos tornillos al puente se retira el soporte del balero y ya se puede sacar la flecha jalando hacia atrás por arriba del puente como se puede ver el balero está completamente dañado para sacar la brida se utiliza un extractor con un desarmador plano di unos golpes al cuerpo del valero para poderlo sacar utilizo el mismo extractor para sacar el valero aquí tengo el valero nuevo es muy importante que el valero nuevo sea exactamente igual que el valero viejo para montar el valero nuevo se introduce en la flecha se pone la brida y con el mismo apriete de la tuerca va a introducir la brida y el valero en la flecha aprieto solo un poco ya montada la flecha terminaré de apretar ahora montar la primer flecha se pasa por arriba del puente alineando y con cuidado de no dañar el retén de aceite de la cola de la caja se ponen los tornillos que sujetan el soporte del valero al puente y y y y y y y y y Ya montada la flecha, termino de apretar bien la tuerca. Monto la segunda flecha, alineando las marcas que puse para que quede igual. Aquí quedó la flecha, ya montada y bien apretada.